Buenas tardes compañeros, los saludos de Fresno de Irapato Aquí para hacerles el comentario que significa el team El team significa que una compañía contrata a dos operadores para que agarren un camión Porque tienen viajes urgentes, viajes con cita Y sinceramente es la primera vez que ando de team yo Nunca había andado de team, ahorita ando con mi hijo Nos dieron el trabajo los dos y andamos, mire Pero son viajes que están pesados compañeros Claro, si te va bien, sinceramente te va bien Pero mucha presión Sales en la noche de San Diego, toda la noche, el otro día todo el día Toda la noche y es para el tercer día, a Chicago, New Jersey, Pensilvania Son puros viajes para el este de San Diego, de Tijuana para allá ¿Qué debemos de hacer? Organizarnos compañeros, la comida A veces nomás echamos diésel, comemos rápido y vámonos A veces no hay chance ni de hacerte una sopita o algo Pero estás presionado, debes de coordinarte con tu compañero Al manejar, al pararte al shower, un poco de ejercicio Si te da tiempo, media hora, que te ayude ¿Verdad? Porque todo el día sentado está canijo ¿Sale? Eso significa el team compañero Así que cuando andes tú de team con alguien Coordínate con tu compañero En la manejada, en las paradas Al comer, al shower, un poco de ejercicio Y ánimo ¿Sale? Bendiciones y saludos de parte de Fresas